EXPO GRUPERA 2022 Palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Quintosos mujeres, puro corazón Durango, Durango, tierra querida Callada y tranquila Ciudad colonial Yo por entender te daré hasta mi vida Y por donde va y te deé corda ¡Ale pues compadre! ¡Ale, lo peperadito nos arrancamos con esto! ¡Abrimos los cepitos moviditos para todos ustedes! ¡Sus amigos de Norteño, mando ahora un pariente! ¡Y arremangas el macizo viejo! ¡Ale, lo peperadito nos arrancamos con esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el quelite! ¡Después del niño predido! ¡Que por último el tonito más que vean como de vino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! 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 Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Pues, mi alegría y corto amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Seguimos avanzando para que se la siga pasando justo, para que siga disfrutando Con sus amigos de Norteño Banda Oro Viejo Soy un pobre caminante Que no se ni a donde voy No se ni de donde vengo Ni si ahorita donde estoy Pago solito en el mundo Ay, que desgraciado soy No se como vivía el mundo Ni supe como me crié Dice que era muy pequeño Cuando un huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no se quien fue Mi padre que fue un bandido Y que en la cárcel se murió Mi madre una bella comer Que muriera en la cárcel Que muriera en la cárcel Que muriera en la cárcel Pero al estar Pero al estar con mi novia Música 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 Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Música No se ni de donde vengo Ni si ahorita donde estoy Pago solito en el mundo Ay, que desgraciado soy Andale pues compadre Y con esto damos inicio Norteño Bando Oro para todos ustedes Andale pues, seguimos danzando con más música viejones Esperemos que se la sigan pasando chingón Desde eso, casita viejo Expo Grupera 2022